Sí, gracias a ustedes. Un saludo a cada uno de los amigos compueblanos, higüeyanos, altagracianos, dominicanos. Nosotros queremos primero darle las gracias a Dios por habernos permitido un año más de lucha en beneficio de nuestro sistema educativo dominicano. Gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos dieron los medios de comunicación que nos han dado de manera incondicional. Gracias a todos los padres, a los alumnos, a nuestra comunidad en sentido general. Decirle a toda la comunidad que estamos en tiempos de austeridad, en tiempos de reflexión y en tiempos de meditación y que debemos de pensar en un mejor país, que es lo que nosotros necesitamos cada día para que no colapsemos como hay otros países, como lo tenemos en las narices nuestros amigos y hermanos venezolanos y así otros países como Bolivia, los bolivianos y así va por el estilo. Nosotros esperamos para que este año que va a terminar ahora sea de un año de empuje para que los ministros de educación y todos los ministros a nivel del país entiendan que deben de dar un mejor servicio y una mejor inversión en el área educativa, en el área de la salud y en toda esa parte. Así que nosotros entendemos que este año fue un año con muchas dificultades, el 2019, porque todavía no tenemos las butacas en los centros educativos, no tenemos los libros de texto, no hemos mejorado la jornada escolar extendida, tenemos niños fuera que no han encontrado cupos en este año escolar que se quedan fuera y un sinnúmero de problemas. Pero nosotros con la fe de que se va a mejorar en el 2020, sí que no sea un hallante, sino que sea política de Estado para que esto se dé continuidad. Aunque haya un cambio en el 2020, como yo espero que debe de hacerse ahora mismo, en el 2020, nosotros esperamos que el país avance, no con anuncios en la televisión, sino con hechos en cada una de las aulas y en cada una. La lucha que se llevaron a cabo, Esteban, en este 2019, ¿dieron o no resultados? ¿Ustedes cómo han hecho? Bueno, por un lado, el país está en tanto de la necesidad y las vicisitudes que ha pasado en el Ministerio de Educación y en la sociedad en sentido general. Como pueblo lo sabe también esa parte, lo sabe todo lo que estamos pasando, los higüeyanos, también que no hace falta de todo, todavía barrio andando entre lodo, entre polvo, falta de mucha acera, contene y encalichado. Pero nosotros entendemos que se hizo un trabajo de concienzar a la población de que tenemos que mejorar, y yo se lo hablo a usted de claro, se mejora y cambiando, con más de lo mismo no hay cambio. Entonces, hay que ver un cambio en estas elecciones, y el cambio el pueblo dominicano lo quiere y lo ha expresado en todas y en cada una de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque educación hay que cambiarla primero, salud hay que cambiar también, y en todo lo que es el gobierno municipal, todo eso hay que cambiarlo. ¿Pero usted anda todo mal porque usted es el PRM? No, porque la cosa está mal, porque nosotros no estamos mirando desde el punto de vista de estómagos individuales, estamos mirando desde el punto de vista de los problemas colectivos. Si educación está mal, no es para uno, sí, está bueno y para otro está mal. Está mal para todo el mundo, al igual que este pueblo también está manga por hombro, con un desastre por donde quiera, y hay que hacer un cambio a nivel municipal, a nivel de congreso, a nivel presidencial, lo que queremos es un cambio. Lo digo, ya no estamos en cambio, los dominicanos estamos en cambio, porque sabemos que con más de lo mismo, lo que vamos a seguir empeorando, la situación del pueblo dominicano. Hay que controlar la frontera, eso hay que decirlo, sí, hay que cambiar la frontera, también hay que controlar, controlar la frontera, hacer un cambio de las autoridades de la frontera, que no han hecho nada, eso está con un peaje pasando todo el que quiere. Toda esa gente hay que cambiarla, toda, porque nosotros estamos mal, y la invasión está demasiado alta en este país. Así que esperamos cambios, se lo reitero, deseándole a todos y a cada uno una feliz Navidad, un propio año nuevo, y un año nuevo con cambio, eso es lo que queremos. Y a ustedes de la prensa sigan trabajando, que ustedes hacen su trabajo de manera incondicional, a cambio de un mejor Higüey, un mejor país. Así que los felicitamos, ustedes son unos buenos patriotas toditos. Gracias a todos.